Hola mi tiburón, supe que le salió el subsidio Fácil po, déjese llevar por la corriente y pida a su hipotecario Si tienes tu subsidio, cotiza tu hipotecario con nosotros Banco Estado, con todos, para todos Le acabo de mandar al grupo la prueba del año pasado Vigo, me salte, me salte, me salte ¿Vengo? Eh, cabrón, yo no tengo batería Es la alarma, suena cuando saca la tría Menos excusas, más redes sociales Tu plan multimedia, cuenta controlada, tiene redes sociales sin descontar megas Además, llévate este Samsung Galaxy J1 por 9.990 pesos Si eres cliente, disfrútalo Y si no, cámbiate Entel, vivir mejor conectado Ecosystem, todo en suministros computacionales e iluminación LED Tiene una oferta imperdible de lentes de realidad virtual VR Box Desde 15.990 pesos Para que disfrutes en 3D De una amplia variedad de videos, películas y juegos En la mejor calidad Además, puedes llevar tu control remoto Bluetooth para VR Por solo 5.990 pesos Ecosystem, en O'Higgins 792 San Martín 671 Barros 338 741 En lo mejor del campo Llevamos nuestros productos del huerto a tu hogar Dando el sabor de siempre a tus recetas Lo mejor del campo Variedad y calidad en su mesa Agenda inmobiliaria Sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana. Reserva hoy, ahora tranquilo y reside el 2018. Edificio Futuro Black, a la altura de tus sueños. Estamos de vuelta a esta pausa cortita comercial y estamos con un nuevo, un nuevo invitado súper interesante. Tienes Jorge Bustos, director de la residencia Roberto Paz de Catimo. Ustedes vienen a hablar, ¿no es cierto?, de la superación de la gente en situación de calle. Llevan cuatro años trabajando en esto. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, buenos días. Gracias por visitarnos. Gracias por la invitación. Hola, Yousef. ¿Cómo estás? Bueno, en anterior ocasión habíamos estado una vez hablando. Sí, habíamos estado hace un par de años atrás, cuando estaba comenzando este proyecto de la superación de calle en esta residencia que nosotros tenemos. La corporación Catim lleva cuatro años trabajando en esta área. Quería hacer eso. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Cuatro años ya. Sí, cuatro años. Para nosotros fue un desafío muy grande comenzar el tema de la situación de calle. Nosotros somos expertos en la vulneración de derechos infantiles. Trabajamos en nuestra área de infancia y la área de integración social la instalamos hace cuatro años y uno de nuestros proyectos es la residencia Roberto Paz. Una residencia que... Gracias.